No, no importa, pero cuando me voy a dedicar tu tema porque es el terrible rico Así dice ¡Papís! ¡Vamos todos los huevos para arriba, chiquillos! ¡Vamos todos los huevos para arriba, chiquillos! Llego la chica más linda del barrio, la más deseada por todos los cauros Y de cuidado te andas pañando que por la esquina yo te ando sapeando Tengo la fama de ser caguinera y el último chisme ya lo ando contando Si por algo me dicen J-Lo, si no te gusta te vas cantando J-Lo, terrible pa' guillera J-Lo, terrible pa' sanguera J-Lo, terrible caguinera En la carretera soy siempre la primera J-Lo, terrible pa' sanguera J-Lo, terrible pa' sanguera J-Lo, terrible caguinera En los caguiners siempre la primera Ya por chiquillos parense a bailar No seamos joven Ya no qué Oye, gente en un chicle Soy la más guiña de toda la chiquilla, la más pinteaíta de la población Terrible pilla y cuando mi pololo me pinta el mono le llanto un dos Fin de semana me voy a la disco, me he hecho una baña y lista pa' el mango Toda la noche me quedo bailando este nuevo ritmo que está sonando J-Lo, terrible taquillera J-Lo, terrible pa' sanguera J-Lo, terrible caguinera En los caguiners siempre la primera J-Lo, terrible pa' sanguera J-Lo, terrible pa' sanguera J-Lo, terrible caguinera En los caguiners siempre la primera J-Lo, terrible caguinera 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 ¡Gracias!